¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. No me olvido de vosotros y es que estamos de celebración porque hay un nuevo evento, ya se ha lanzado pero no me ha dado tiempo a jugarlo con ustedes, pero ya hay un nuevo evento en Dragon Ball Xenoverse 2 que vamos a jugar hoy con todos nosotros con mi nuevo atuendo. Y es que podemos enfrentarnos a Vegetta Majin. Han hecho un honor, una colaboración a este contenido que podéis verlo en las redes sociales y aquí en el canal relacionado con Dragon Ball Sparking y con Vegetta porque han anunciado cositas de Vegetta en el Sparking que ha sido esta semana el agraciado de ese contenido, esa información del Dragon Ball Sparking Zero, del Tenkaichi 4 y recordad que estamos subiendo la serie del Sparking en el canal, ¿vale? Del Tenkaichi 1. Corazón Negro Little. ¿Qué significa Little? Significa que lo podéis jugar absolutamente todos, tengáis la versión gratuita o la versión de pago del Dragon Ball Xenoverse. Derrota al Príncipe de la Destrucción Vegetta y condiciones de victoria o agotar el tiempo y podemos perder si Vegetta nos elimina. Podemos ganar llaves de personalización de desbloqueo, mascotas de fe y diseños, ¿vale? Pero también, por primera vez, al ganar 50.000 puntos no vais a ganar más que Super Almas. No vais a ganar ropa, ni traje, ni nada. Simplemente Super Almas, una ilustración que es la 203 y ya está. Es un evento planito, es un evento cortito y al pie que vamos a poder jugar todos nosotros. Vamos a buscar una partida porque con mi nuevo traje quiero probar. Ya sabéis que los eventos los suelo probar en el canal y a partir de ahora también los avisaremos por Twitter, ¿vale? Por Twitter iremos comentando los canales, los eventos del Dragon Ball, ¿vale? Para que vosotros lo tengáis en cuenta. Y ahora vamos a ver si encuentra partida tan rápido como antes porque la verdad es que llevo bastante tiempo sin jugar al Xenoverse 2. Pues sí, gente, lo he encontrado bastante rápido. Vamos a lanzar el Kamehameha. Lucas ha entrado. La gente con el Dragon Ball Xenoverse gratuito puede entrar sin ningún tipo de problema. Simplemente tenéis que darle a preparado. Volvemos a la sala. Ya veis que han cambiado la sala en Dragon Ball Xenoverse 2. Han hecho varios cambios. Un compañero se ha querido ir. Vamos a quedarnos como preparados y vamos a ver si podemos entrar a jugar este fantástico evento de Vegeta que a mí me llama bastante la atención. Y vamos a cambiar. Por cierto, mi novio me ha regalado un pijama tremendamente espectacular. ¡Me han echado la partida! ¡Pero what?! Vale, gente, ahora sí. Hemos conseguido entrar. Qué guapo está el traje que le he puesto a mi personaje, el color. No se va de mucho de lo que es el traje de Dragon Ball original, ¿vale? Lo teníamos de color blanco, pero este color a mí ahora me gusta bastante. Me está rompiendo un poco lo que viene siendo la vista, pero bueno, no pasa nada. He conseguido entrar en otro grupo. A veces pasa, no tiene nada que ver con el juego ni nada. A veces pasa que te echan de la partida porque sí, al gran Mark le echan. No, es broma. No se echan de las partidas y hay que buscarse la vida en otro grupo. No hay más. Derrota al Príncipe de Destrucción Vegeta. Se agota el tiempo. Vamos para allá. PS del equipo bajan a cero. Los miembros de otra dimensión no cuentan para el equipo. Vale, yo voy a recargar el Ki. Qué ganas tengo de la nueva versión del Xenobles para PS5, ¿eh? Y del DLC y todo, pues no se sabe absolutamente nada. Nos han dejado aquí... ¡Wow! Voy a ponerme el Ultra Instinto. ¡Wow! Va por mí, ¿eh? Me ha cogido como manía. Le tiro un rojo de gigantesco. Me gusta cómo se ve, ¿eh? Mi... Mi Ultra Instinto. Me está andando fuerte. Me sigue trajeteando a mí, ¿eh? Es fuerte. No voy a quedar ni top 1 al final. No le da ni un golpe, ¿eh? Bueno, el Ultra Instinto con este traje... Es otra historia, ¿eh? El Ultra Instinto con este traje, gente, es otra historia. Es algo... Espectacular. Pues sí que está fuerte, ¿eh? Este Vegetta. Sí que lo han puesto fuerte, ¿eh? Hombre, no le he dado ni un rugido gigantesco todavía. Yo lo suelo notar en la vibración del mando, pero es que no noto nada ahora mismo. Espectacular lo de este Vegetta. Espectacular. A ver. Bueno, me ha vuelto a dar, tío. Esto me acuerda... Me acuerdo de la misión... De la misión Imposible Experta. De la número 15. Vale. Voy para allá. Vale. Me gustaría transformarme en el Ultra Instinto, pero... No me fío mucho, ¿eh? La verdad. No me fío mucho de transformarme ahora mismo en el Ultra Instinto. Voy a aguantar un poco. Bueno, si queréis pasar un buen rato en Xenoverse 2... Podéis hacerlo sin problema, ¿eh? Sin problema. Vale. Wow. Vamos a... Subir este aquí. Perfecto. Vale. Vamos a tirar dos rugidos más. Espero... Que no haya problema. ¡Hala! Nos envía Cuenca. Nos envía fuera, ¿eh? No sé si me quedo o me voy para atrás. Vale, me voy para atrás. Voy a pelear con... Voy a pelear con mis compañeros. No pasa nada. No pasa nada, Browstone. No pasa absolutamente nada. ¡Absolutely nothing! ¡Anda! En el planeta de Kaioshin. Tenemos ahí a... Vamos a buf chiquitito. Vale. Le he pegado un puñetazo y se ha muerto. Le he pegado un puñetazo y se ha muerto, gente. Explicarme eso. Explicarme cómo... De un puñetazo se muere. Se ha quedado ahí un poquito... Vegetta, un poquito mojoyoyo, ¿eh? Se ha quedado un poquito mojoyoyo, Vegetta. Vale. Se ha quedado un poquito mojoyoyo. Pero no pasa nada. Vuelvo al Ultra Instinto. Transformación que la gente esperaba, pero... No ha sido al final... Tanto como la gente creía, ¿eh? El Ultra Instinto. Nos hemos quedado ahí como... Vale, sí, el Ultra Instinto, pero... Ha quedado ahí un poquito... Un poquito raro, ¿eh? Pero bueno, ese Ultra Instinto, gente, es... Wow, hacía un montón de tiempo que no... Que no veía estabilidad. Wow. Hacía un montón de tiempo que no la veía, ¿eh? La bomba, ¿os acordáis? 30 segundos... No entro ni Top 3, ¿eh? No entro ni Top 3. Segurísimo que no entro ni Top 3. Vale. Vale. Siete, seis... Espero que me den una... Captura de pantalla, que me encanta... El tema de las capturas de pantalla, ¿eh? Vale, fuera. Fuera, gente, lo hemos conseguido. Fin. Vamos a ver si nos dan algo. Este es el evento de Amazing Vegetta. Lo podéis... Ah, pues se queda primero, tú. No me lo esperaba para nada, ¿eh? ¿Alguna captura? Nada. Ninguna captura. Pues bueno, gente, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis el evento de Amazing Vegetta para honrar a todo lo que está saliendo con Dragon Ball Sparking Zero. Que el contenido lo podéis ver tanto en el canal como en el canal de Twitter. Es importante que me sigáis en Twitter porque vais a conseguir y encontrar muchas noticias y muchas cositas, ¿vale? Suelo hablar con vosotros por ahí. Canal de gameplay, se lo tenéis en la descripción. Estamos jugando viernes, sábado y domingo en directo. Estamos ahora jugando al God of War 3. Hemos jugado el 1, el 2, ponemos el 3, el Ascension, juguemos el de 2018, tenemos que jugar el Ragnarok, tenemos que jugar los de la PSP. Con lo cual, ahí podéis verme jugar grandes éxitos y grandes videojuegos de la generación de consolas. Y Instant Gaming para comprar juegos muy baratos y ayudar así al canal. Nos vemos con un nuevo vídeo de Dragon Ball muy pronto aquí en el canal. Y no olvidéis de seguir la serie de Sparking que estamos haciendo ahora mismo en el canal. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao. Chao.